Alineados a la iniciativa de nutrición, salud y bienestar impulsada por Nestlé, Natura lanzó la nueva línea de jugos Natura Selecten con dos deliciosos sabores, arándano y manzana verde, los mismos que no contienen azúcar añadida. Están elaborados con fruta y contienen vitamina C. Para darnos más información me acompaña desde nuestro estudio de Quito, Daniela Zarzosa, vocera de la marca y también nutricionista de Nestlé. ¿Cómo está Daniela? Bienvenida. Hola María Antonieta, mucho gusto. Qué gusto el mío tenerla por acá, Daniela. Bueno, ¿por qué escoger el arándano y también la manzana verde para esta nueva línea? ¿Cuáles son sus beneficios? Bueno, te quería comentar que la razón por la que escogimos estas frutas justamente es por su contenido de vitaminas, que nos ayudan muchísimo, sobre todo la vitamina C en el tema de combatir todo lo que produce estrés y justamente estos antioxidantes nos ayudan a llevar una vida mucho más saludable. Entonces la vitamina C está contenida tanto en el arándano como en la manzana verde y hemos aprovechado de estas frutas para incluirlas con su contenido real de fruta en nuestros jugos y que sea una opción más saludable para nuestros consumidores, ya que no contiene azúcar añadida. Nutricionalmente, ¿en qué ayuda el consumo de estos productos a la salud? Bueno, como tú sabes, las frutas son componentes muy importantes de la dieta diaria y nuestros jugos natura al contener fruta real nos ayudan a proveer parte de estas frutas diarias que nuestra dieta requiere. Entonces al consumir los jugos natura tú puedes aportar a parte de esta fruta que tu dieta diaria te exige. Ahora Daniela, ¿cuál es la recomendación de consumo para niños y adultos? Bueno, para los adultos la recomendación es un vaso de 200 mililitros y para niños el vaso es un poco más pequeño y la recomendación son 125 mililitros. ¿Y en cuántas presentaciones viene esta línea de jugos Natura Select? Bueno, Natura Select que lo vas a encontrar en dos sabores, arándano y manzana verde. Por el momento solamente tenemos en presentaciones de un litro y bueno, si todavía tú no los has probado, te recomiendo fuertemente para que lo hagas porque son unos sabores deliciosos y ya lo verás tú, valen la pena, están muy ricos. Y me imagino más adelante presentarán otras, tendrán otras presentaciones me imagino también para el lunch, para los niños, ¿ah? Correcto, correcto. Bueno, perfecto. Gracias Daniela por acompañarnos, por compartir con nosotros esta información tan importante de Nestlé. Que esté muy bien y gracias por acompañarnos. Gracias María Antonieta. Bueno, los invito a ustedes, amigos televidentes, a ingresar a nuestras redes sociales porque en ellas podrán ver nuevamente las entrevistas que realizamos en el programa, además podrán revisar y compartir nuestras notas a través del Facebook y YouTube. Nuestra página web www.telerama.es, además podrán seguirnos en Twitter en arrobaenboga.es.